Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Opticon 1 de Dalí. En esta ocasión, los Opticon 1 son la gama de entrada de la serie Opticon de Dalí y están más inspirados a la serie Epicon, de la que intentan extraer todas sus ventajas. Comentaros que la serie Epicon es una serie de torres de alta gama, diseñadas también por Dalí. Intentan sobre todo reunir todas las buenas cualidades de esta gama en un formato pequeño y que podamos emplazar en cualquier lugar. Como veis, aquí tendríamos los Opticon 1 en primer plano. El acabado en general de Dalí, como siempre, de gran nivel, todo hecho en madera. Lo que es la caja es un acabado en blanco mate, mientras que el frontal está hecho un acabado entre plástico y goma, de un acabado ya más brillante. Y en su frontal podemos ver, tenemos los tornillos a cara vista, que dan un aspecto así un poquito más industrial, pero también lo que tiene el protagonismo de la caja son sus dos unidades. La unidad de Twitter, hecha en cúpula blanda, ultra ligera, que nos va a dar una definición extrema en agudos. Y tenemos también en la parte baja su buffer, hecho de un compuesto de madera, y que tiene unas dimensiones de 4 pulgadas y 3 cuartos. Y por detrás tendremos su unidad de bar reflex, que veremos a continuación. En la parte trasera, lo que sorprende a primera vista, es que toda la zona superior, donde normalmente se ubica el bar reflex, la tenemos totalmente libre. Esto nos da un aspecto más limpio. Y el bar reflex, como os comentaba, se ubica un poquito más en la parte inferior, justo arriba de los postes de conexión, y está inclinado en unos 45 grados. De esta forma, tenemos un aspecto más limpio en la caja, el bar reflex queda más oculto, tenemos así un acabado más estético, pero como siempre, esta zona recomendamos no obturarla, al menos unos 10 centímetros de la pared, sería lo correcto. Y comentaros también que los terminales de conexión son de muy buena calidad, recuerdan mucho a la gama Epicon, como os comentaba anteriormente, de gama más alta. Y los podemos conectar fácilmente, tanto por cable pelado, desenroscando el conector, como si tenemos bananas directamente por la zona superior, se conectan de forma fácil y rápida. En los Onticon 1, en cuanto a especificaciones, vamos a tener una impedancia muy baja, de solo 4 ohmios, y una sensibilidad tirando alta, de 87 decibelios, con lo cual vamos a poder moverlos casi con cualquier amplificador, con que nos dé unos 30 vatios de potencia, vamos a tener potencia más que de sobra para moverlos. En nuestro caso, lo hemos estado utilizando todos estos días, con un CXA80 de Cambridge Audio, que da muy buen rendimiento, tanto en calidad de sonido como en potencia, pero si tenéis un equipo más modesto, vais a poder sacarles también mucho partido, sin tener que gastar un gran presupuesto. Lo que más destaca de este Opticon 1, sobre todo es su escena muy grande, teniendo en cuenta su pequeño tamaño, vamos a poder llenar salas medias, e incluso tirando a grandes, con una gran calidad, y también nos va a posicionar muy bien los instrumentos, vengan de donde vengan, los vamos a percibir claros, nítidos, y con todo detalle. En cuanto al rango de los agudos, es uno de los rangos que más brillan en este Opticon 1, comentaros que tanto los platillos, violines, o incluso voces femeninas, los vamos a percibir de una forma muy clara, muy en primer plano, con mucho detalle, así que para todos aquellos que busquéis una gran dinámica a los agudos, y un gran detalle, esta es una serie que vais a tener que tener muy en cuenta. Por otra parte, para todos los que busquéis un audio más relajado, o más cálido, quizás no os lo recomendaría tanto. En cuanto a los medios, nos vamos a encontrar unos medios también muy bien definidos, y muy neutros, es decir, todo lo que esté presente en la grabación, lo vamos a percibir sin adulterar, sobre todo los medios, las voces femeninas y masculinas, se van a percibir de forma muy clara, pero gracias a la extensión de los agudos, es posible que si utilizamos malas grabaciones, se vuelvan sibilantes, sobre todo en voces femeninas, con lo cual, un gran detalle en medios, muy adelantados, y una neutralidad siempre presente. En cuanto a los graves de los Opticon 1, comentaros que es la frecuencia que menos brilla del altavoz, tenemos unos graves con mucho impacto, y una gran rapidez, pero que no se extienden demasiado, sobre todo vamos a encontrar un poco falto el subgrave, y el grave tampoco tiene una gran extensión, por lo cual, todos aquellos que busquéis un altavoz para géneros más bass heavy, sí que os recomendaríamos en este caso, el uso de un subwoofer. En cuanto a géneros musicales, todos estos días lo he estado probando, con obras de piano, de Ludovico y Naudi, da un rendimiento muy bueno, mucho detalle, quizás las notas más bajas que genera el piano, no brillan tanto, por el tema que os comentaba, de que el grave no es muy contundente, pero, tanto en música de piano, como clásica o de cámara, os va a dar mucho detalle, tanto en medios como en agudos, así que la experiencia por lo general, es muy buena para estos géneros. Para géneros más modernos, comentaros que lo he estado probando con ACDC, el tema de guitarras y voces se escucha muy bien, pero, como os comento, siempre le encontraba un poquito de falta, lo que es la extensión de la pegada de la batería, y sobre todo el bombo, ya que se mueve más en el grave y en el subgrave, y estos Opticon van un poquito más cortos en esas frecuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo, y hasta el próximo vídeo.